Hola caminantes de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels Y bueno chicos, chicas, antes de empezar el episodio, dar las gracias a muchos de vosotros y de vosotras Porque chicos, chicas, ya somos más de 40.000 caminantes Que muchos en los últimos comentarios del vídeo anterior y sobre todo por Twitter Me estuvisteis felicitando, dándome pues eso, la enhorabuena por llegar ya a los 40.000 Y de verdad chicos, chicas, como digo siempre cuando hago un tipo de especial pequeñito O doy las gracias por los seguidores que ya somos en el canal Aún no me creo que ya seamos 40.000 personas en el canal 40.000 caminantes que me seguís porque algún día os gustó alguno de mis vídeos O porque simplemente un día visteis uno de mis vídeos y fuisteis capaces de dejar a un lado las cosas malas que os pasaran durante el día O de sonreír o sacar una pequeña sonrisa con algún momento del vídeo Y chicos, chicas, de verdad que saber eso para mí es lo mejor de lo mejor Saber que muchos de vosotros me decís cada día Bray, tío, de verdad que me pudiste hacer sonreír Y me gusta mucho un comentario que leí hace un par de días Que decía, Bray, como con una pequeña sonrisa, tío, me sacaste una sonrisa enorme Una sonrisa enorme y sonreí varias veces durante el vídeo Y de verdad que chicos, chicas Saber que fui capaz de sacaros ya, no una pequeña sonrisa Sino una sonrisa enorme y que pasaseis un rato divertido, un rato agradable O simplemente un rato en el que no pensaseis en las cosas malas que os pudiesen pasar durante el resto del día O algunas cosas de las que estabais un poco rayados, quizás Y de verdad que chicos, chicas, eso es muy grande No os imagináis, bueno, a lo mejor sí, pero No os podéis imaginar muchos y muchas de vosotras y de vosotras Lo increíble que es que te llegue un comentario y te diga algo así Es como, madre mía, ya tengo ganas de grabar Ya quiero grabar más para hacer sentir eso a la gente Y saber que puedo haceros sonreír, que puedo sacaros una sonrisa Quiero grabar ya para sacaros todas las sonrisas que pueda Y hacer que paséis un rato súper divertido Y de verdad que chicos, chicas, de verdad Muy, muy contento de mi canal, de lo que estoy haciendo Y de lo que soy capaz de transmitiros sobre todo Ya no de lo que grabo, sino de lo que soy capaz de transmitiros Yo, Celopan, o con la gente que grabo Lo que somos capaces de haceros entender Y que estéis contentos durante el rato que dura el vídeo O el tiempo que nos estáis viendo De verdad que chicos, chicas, muy, muy grande y súper contento 200 y 300% de poder haceros sonreír O sacaros eso, una pequeña sonrisa Y nada, chicos, chicas Hoy tocaba el limbo Lo que pasa que estaba tan contento Que tenía muchísimas ganas de grabar Happy Wheels O sea que el siguiente día grabo limbo, ¿vale? Y vamos a irnos a los mapas más puntuados de hoy Vamos allá Bueno, si notáis que tengo la voz Un poquito Un poquito forzada Es porque Oh, vamos a empezar con una donación Sí, 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 sí Si notáis que tengo la voz un poquito forzada Es porque estos días Viernes, sábado y hoy, domingo Cuando estoy grabando este vídeo Son tres días que hay fiestas en el Bueno, el viernes había fiestas en el pueblo Y el sábado y el domingo Hay fiestas también aquí cerca En un sitio cerca de mi pueblo Entonces, pues eso Es el último día hoy De fiesta, por así decirlo ¡Hala! ¡Vámonos! Y bueno, son tres días de fiestas seguidos Que la verdad es que No pude dormir mucho Al salir con los amigos A dar una vuelta y tal Y por eso tengo la voz también Un poquito forzada De hacer ¿En serio? Tengo la voz, pues es Un poquito forzada De salir con ellos Y de hablar alto Para que escuchen Y eso Porque hay bastante ruido Y por eso tengo la voz Un poquito forzada Pero bueno, esto En unos días Vuelve a la normalidad total Espero Espero que sí ¡Vamos! ¡Vamos, corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que quiero jugar ya No quiero más automáticos Quiero jugar City Tour Vamos por un tour Por la ciudad ¡Vámonos! ¡Venme X Park! Yo quiero ir ahí Yo quiero ir ahí Venga, 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 venga Venga, corazón Venga, corazón Venga, que ya llegas Venga ¡Vamos! ¡Herti, send to lab! Laboratorio ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¿En serio? ¿Virus? ¡Ah, vale, vale! Esto es como la típica cámara En la que tienes que esperar Cuando... Cuando estás para entrar En un sitio importante Así ¡Vamos! Y te limpian, ¿no? Con esos gases y tal ¡Pogo time! Sí, 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 sí Vamos con el Pogo Es que tenía un montón de ganas De jugar a Happy Wheels hoy, ¿eh? Digo yo ¡Eh! ¡No, Joe! ¡Joe! ¿Qué estás haciendo, Joe? ¡Eh! No sé por qué Estuve Pues eso Antes de empezar a grabar Y digo yo ¡Joa! Es que tengo un montón de ganas De grabar Happy Wheels Sé que toca limbo Pero es que tengo Muchísimas ganas De jugar Happy Wheels, ¿eh? ¡Uh! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡No! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! Vale, vamos a intentar subir ahí Chuck Norris ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Batman! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡No, no, no! Tenemos que conseguir a Batman, ¿eh? Tenemos que conseguir a nuestro Batman ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! Hay que conseguir a Batman Cueste lo que cueste Batman, nuestro personaje de Minecraft Hay que conseguirlo sí o sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ya somos Batman! ¡Ya somos Batman! ¡Ya está! El resto da igual ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Venga, Joe! ¡Venga, Joe! ¡Vamos! ¡270! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡340! ¡390! ¡Vamos al 390! ¡Vamos al 3... ¡Vale! ¡Vale, qué bueno, Bray! ¡Vamos al 390, eh! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Level 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ouch! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡No, tío, tío! ¡Sin casco ya no eres nadie! ¡Sin casco no eres nadie! ¡Hay que protegerse bien, eh! ¡Wow! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Va! Es que quería meter el palito en vez de entrar con la cabeza y voy a tener que entrar con la cabeza al método tradicional, eh! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Wow! ¡Ouch! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Hard! ¡Play hard! ¡Vamos! ¡Play hard! ¡No! ¡Work hard! ¡Work hard! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿En serio? ¡Uf! Es que me da miedo de saltar un poquito más, eh! ¡Uf! ¡Mi madre! ¡Que casi la cago, tío! ¡Ahí estamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale, pues vamos al siguiente mapa! Bueno, otro de poco, no, vamos a cambiar un poco ¡Maf! ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡My first sword through! ¡Oh! ¡Sword! ¡Sword! ¡Sword, no! ¡Sword through! ¡No! ¡Me catches! ¡Me catches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio, tío? ¡En serio! ¡Ah! ¡Tú! ¡Pero qué me pasa, tío! ¿Por qué estoy tan topo? ¿Por qué estoy tan topo con el sword through? Es que coge unos cuantos aquí Debe tener como un pequeño... ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, kill me to win Hay que ir a por ese El resto da igual ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! ¡Ah! Vale, pero espera, vamos a... Entonces, no sé... Pensé que íbamos a bajar o algo por el estilo O sea que primero Mejor vamos a darle a estos ¿En serio, tío? ¿En serio? No puede ser No, 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 no Esto... Vale, Bray, Bray, Bray Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Venga, que lo tira! ¡Venga, que lo tira! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, good! Vale, ahora, final ¡Vámonos! ¡Wow! Vale, pues vamos al siguiente mapa All in one Vamos, a ver ¿Qué tal está esto? ¡Sí, Timmy! ¡Timmy, corre! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Timmy, hazlo por estos 40.000 caminantes! ¡Timmy! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Teme! 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 Vale, pues vamos a intentarlo otra vez Vamos allá Tenemos que hacerlo por los 40.000 caminantes Tío, esto es una prueba, eh Esto es una prueba por los 40.000 Vale, 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 vale Venga Venga, venga, venga ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos a base de jets! ¡Vamos a base de jets! No pasa nada, no pasa nada Timmy, aguanta Timmy, aguanta ¡Ah, vale! Ya entiendo Es que tiene un montón de cosas En un solo mapa O sea, un montón de cosas Me requiere un montón de pruebas diferentes Pues eso, las Glass Break Los de jets Mola, mola, mola Me gusta, me gusta ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Qué bueno, Timmy! ¡Timmy! ¡Timmy! Vale, pues vamos al siguiente nivel Vector demo ¿Eh? A ver Y esto ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos! Vale, vamos para allá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue, amigo! No, no Creo que me pasé ¡Ah, no! Bien, bien, bien No me pasé ¡No me pasé! ¡Ouch! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Doctor Dangerful ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Eh? Vale, 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 vale ¡Oh, qué bueno! Es un dead jump ¡Ah, qué bueno! ¡Bray! El tío que llega Vamos a bajar así Vamos a ir a tope Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, 13, 14 Madre, me pasé de la recepción No pasa nada, no pasa nada No, tío, tío No No Timmy, corre Timmy, corre Que no te toque ese colegui, eh ¡Oh! Vamos Esto es mountain bike Mountain bike con papa Timmy Peque Timmy Vamos Vamos En serio ¡Qué bueno, tío, eh! Me gusta, me gusta Me gusta Sí, 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 sí Sword, sword through Vamos Vamos Antes lo hice mal Ahora hay que Hay que remediarlo ¡No, tío! ¿Dónde voy con todas esas espadas? Vale Vale, coge esa ¡Teme! ¡Teme! ¡Ja, ja, ja! Ah, esa ya no la coge Vale, pues un momento A ver Green alive Red dead ¡Ah! ¡Madre, tío! Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Vale, ese sí, ese sí, ese sí ¡Ole! Vale Lo que pasa es que ahora la piña Uf, hay que dar la piña, tío ¡No! ¡Vámonos! Le hice la reviravolta a la piña, tío Le hice la reviravolta Iba a resetear nivel ya Pero no La espada era demasiado lista Para Para no darle ¡Ja, ja, ja! Lo hice toda la espada Yo no hice nada ¡Ja, ja, ja! Vamos con ¡Ah, no! Que es con el pogo, jova Vale, pues vamos con el pogo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, caballito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bien, bien, bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vale! ¡Uf! Vale, ya pensé que me pasaba los dos Estaba motivado ya ¡Ja, ja, ja! Pero no ¡Uf! ¡Venga! ¡Oh, la madre, tío! Eso nunca lo hiciera ¡Eh, qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Nunca hiciera eso Me costó una pierna ¡Ja, ja! Me costó una pierna Pero... Estuvo bien Vale Eh, vale Voy sin piernas No pasa nada No pasa nada ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Tío, ¿en serio? Es que sin piernas Me la acabas de liar, tío Me la acabas de liar Sin piernas ¡Ja, ja, ja! ¿En serio, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Tío, 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 tío Agárrate ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que estaba ahí al lado! ¡No! ¡No! Vamos a intentarlo otra vez rápido ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Dos ya! ¡Nos vamos a pasar de dos en dos! ¡Vamos, vamos, vamos! No, este ya no nos da ¡Pero este sí! ¡Sí! ¡Sí nos da! ¡Eso es! A costa del cuello pero nos dio ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En serio, tío! Pero ¿Quiere saltar para adelante? ¡Sí! ¡Ahí! ¡No! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Me está trolleando! ¡Me está trolleando! Esto os lo digo yo en serio ¡Oh! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya rompimos la mala racha Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Venga, venga Un poquito más Un poquito más, tío Salta, anda Vale, ahí Salté justo cuando iba el movimiento hacia atrás Por eso Por eso me fui hacia atrás Ahí fallo mío, eh ¡Oh! Vale ¡Ahora! ¡Eso es! Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Hay que llegar, hay que llegar ¡Eso es! ¡Vámonos! 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 Pues bueno, chicos, chicas Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Y nada Como dije antes Muchísimas gracias A todos y a todas Por los que me felicitasteis Y por esos 40.000 caminantes Que ya somos en el canal Y chicos, chicas Ya sabéis Ah, perdón Decir que seguramente Sí que hago un especial 40.000 Ya tengo algo planeado Y ya tengo un día para quedar Para ver si Si qué tal sale el especial Y bueno, chicos, chicas Ya sabéis Yo os iré contando Pero si os gustó el episodio Y os lo pasasteis bien Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls ¡Vamos! ¡Vamos!